¿Qué es los zapatos para las mujeres? ¿Cómo es cada persona a través de los zapatos que usa? Y la verdad es que es una realidad. O sea, las mujeres no es que compran zapatos, que compran gratificación. Cuando compran los zapatos se sienten distintas. Siempre contamos cuándo es el momento para que una mujer se compre zapatos. Cuando esté contenta, cuando esté enojada, cuando está triste, cuando está deprimida, cuando está eufórica, cuando tiene una reunión, cuando no tiene una reunión, por si tiene una reunión. Cualquier excusa es buena para que una mujer tenga la necesidad y las ganas de comprarse zapatos y después lo expresa en su cara, en su imagen, en su personalidad. Pero es muy claro, desde el momento en que piensa que lo va a comprar, cuando está en el local, cuando se lo prueba, son muchas las sensaciones. Entonces, el zapato va mucho más allá que el zapato. Para hacerte un equilibrio, el zapato es más o menos como lo que representaba el zapato en la novela Cenicienta, en lo que sabemos en el cuantito de Cenicienta, donde todo rondaba alrededor de un par de zapatos de cristal que no es ni más ni menos que el símbolo del amor y la felicidad. Así que tal vez haya un trasfondo atrás de los zapatos. La gente se utiliza la moda para agradarse, pero también para agradar. Yo siempre cuento un caso de Manuel Mujica Lainez, que es un escritor argentino. Una vez fue a ver un escritor argentino, una vez fue al Hotel Fort Sison y lo resolvió el gerente de Relaciones Públicas. Y él era muy pituco, muy coqueto. Dice, usted maestro, siempre tan bien vestido. Y él dice, y mijo, es mi manera de decorar el mundo. Y pasa mucho por la personalidad. Cuando uno se disfraza de algo, la cara le da de ridículo. Cuando uno lo siente, es guau, mirá qué onda, claro que sí, cómo no va a llevar eso. Así que, bueno, se trata de amalgamar la onda y la personalidad de uno. Y al mismo tiempo, disfrutar, jugar con la moda y no tener miedo. Porque, obviamente, cuando uno se viste distinto, cuando uno se pone una remera celeste, ya está tomando un riesgo. La gente dice, pero mirá que tiene una remera celeste. Y si se pone abajo zapatos naranjas, ¿qué hace con remera celeste y naranjas? Pero si lo lleva con seguridad, dices, guau, mirá qué bien, remera celeste y zapatos naranjas. Ahora, bueno, se acaba de unir la quinta generación que sería mi hija, ¿no? Que acaba de lanzar su primer colección después de tener una formación en arte. Ella estudió arte y pinta en Londres, ¿no? En la Universidad de St. Martin. Y, bueno, a partir de eso, ella empezó a volcar una nueva colección completamente fresca. Pero a su vez, las gresoras son zapatos que yo mismo me sorprendo día a día y aprendo de su arte. Porque uno nunca deja de sorprenderse. Enrique, ¿y qué cosas hay de los zapatos que hacían tus abuelos, de los zapatos que hacía tu papá, en tus zapatos, en tus creaciones? Dos cosas. Hay amor y hay pasión. Y luego está justamente ese único capital ilimitado que tenemos todos. Tenemos limitaciones financieras, limitaciones de producción, limitaciones de abastecimiento de materiales. Pero no hay ninguna limitación al momento de usar la creatividad y la innovación. Cerrar los ojos, soñar, imaginarse cosas y llevarlas a cabo, llevarlas a realidad. Siempre decimos que la mejor forma de empezar a hacer las cosas es dejarse de hablar y empezar a hacerlas. Nosotros imaginamos cosas y luego de imaginarlas decimos, ¿por qué no las hacemos? La pregunta es, ¿por qué no? Y las hacemos. Las hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucha imaginación. Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Tenemos una libertad inmensa de creatividad y de propuestas donde se combinan materiales y combinaciones y colores de una manera no convencional. Lo que teníamos hasta hace poco tiempo es que si una base era negra, la capellada era negra. Si una base era marrón, la capellada podía ser color beige. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, bases de madera arquitectónicamente de una forma muy rara a la vista. Pero al mismo tiempo que una arquitectura que le permite una estabilidad. Y vos dices, qué raro. Pintadas a mano con diseños incaicos. Y arriba, capelladas de lentejuelas en colores ácidos. Por otro lado, tenemos combinaciones de bases, plataformas, que es, digamos, lo nuevo de esta temporada. Son esas bases importantes que vienen, de alguna manera, envueltas en cuero de telas. Que también combinan brillo con raspia, con tela, con materiales trabajados. O sea, lo que se da es justamente muchísimo color. Mezcla de colores. Qué bien está en la colección de Sofía. Sofía, mi hija, combina en un mismo tono, con una armonía singular. Nueve colores distintos. Y vos ves que tiene justamente esa personalidad. Así que es el momento donde hay una expresión. Esa misma libertad que pregonamos para todos los ámbitos de la vida. La pregonamos para la moda. Que cada persona se vista como quiera. Haga lo que quiera. Y fundamentalmente, aproveche el color para decorar el mundo. Gente del diario El Tribuno, soy Enrique Sarkani. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Chau. Chau.